Contentos por estar acompañándolos hoy en este lanzamiento. 13 años del Festival de Rafaela, 6 años de Suardi acompañándonos como subsede. Para nosotros es un placer porque la verdad trabajamos tranquilos ya con Suardi. No tenemos que darle ese apoyo constante que, como a una subsede que se incorpora por primera vez, ya descansamos en que pueden trabajar muy bien, en que conocen cómo hacerlo, cómo llevar adelante la producción. Así que contentos porque este año les podemos brindar una programación preciosa, con obras muy potentes, muy importantes dentro de la programación del festival. Así que, bueno, felices por este lanzamiento. Todos los años, en realidad, a principio de año hacemos una reunión invitando a todas las subsedes que han sido parte o a otras comunas que tienen intención de sumarse. Pero bueno, luego de esa reunión hay decisiones políticas que tomar por detrás, decidir sumarse o no y ver si pueden estar a la altura de lo que implica ser subsedes del festival. Las tres que nos acompañan este año ya tienen experiencia de haber sido subsedes. Así que, bueno, para nosotros, nada, genial y muy contentos que el festival se haya abierto a la región. Es la vez que más programación internacional tenemos porque tenemos cuatro compañías del exterior que nos van a estar acompañando desde México, Uruguay y Chile, en un proceso que inició el festival en el año 2013 de internacionalización. y después las obras son del territorio nacional, de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan. Bueno, nada, una programación muy variada y muy linda. El festival también tiene un foco puesto en obras recientemente estrenadas, es decir, que buscamos obras que no tengan más de dos años de haberse estrenado. Entonces eso marca también un poco qué obras sí y qué obras no. Pero por supuesto, digo, hay muchas obras que un año no pudieron venir, ya quedan en carpeta para el año siguiente o que nos mandan nuevas propuestas. Suardi va a continuar siendo subsede, año a año, cuando se acerca la fecha de la organización, no se debate ni se discute si vamos a hacer o no subsede. Ya está instalado en nuestra comunidad y nos comenzamos a preparar. Empezamos a ir a las reuniones, a firmar convenios y ya lo instalamos en Suardi. El festival es de Suardi. El día viernes 14 volverá a Madrid en el mismo horario aquí en la sala. El día 15 tenemos dos obras, una durante horas de la tarde en Plaza San Martín a las 15.30, un espectáculo de circo, alboroto en banda. Y por la noche a las 21 horas, una excelente obra, Los Corderos en Sala Estrada, 21 horas. Y el domingo un poquito más temprano porque es domingo, 19 horas, una obra también para público general que se llama Despierto. Bien, ¿el valor de las entradas? El valor de las entradas, de las cuatro obras que se van a desarrollar aquí en la sala es de 90 pesos.